Calla Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo de la sede No vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 ¡Gracias! Se ha puesto gris ¿Por qué mañana te irás? Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Las horas van pasando irremediablemente Se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me desgarra el corazón Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Y el cielo azul se ha puesto gris ¿Por qué mañana te irás? Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo ¡Suscríbete al canal! Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Vengo vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente? Que las esperanzas jóvenes? Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno El sereno El sereno Es una historia Que prefiero callar Más no soporto Y la tengo que contar Yo no la amo Yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso En el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama Con tanta pasión Se siente dueña De mi corazón Todos sus sueños Son tonta ilusión Que no llegan A lograr mi amor Ese silencio Esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño El desengaño La hará sufrir Pero se resignará El desengaño Da mucho dolor Pero quizás A veces lo mejor La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Tonto le diré La 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 amar, es una pena que la tenga que olvidar, yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar, yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar, el deseo engaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor, la verdad no se la ocultaré, y que no la quiero, pronto le diré no me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete mal, la van a volar ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fuese un juguete mal no te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mi no querida no, no querida no, de mi amor ya no te reirás, la van a volar, yo no seguiré ese juego que solamente me harás llorar no, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá dar amor de verdad, no querida no, tú no me dejarás, como otro juguete más, que te dejo de gustar no, no querida no, no querida no, de mi amor ya no te reirás, la van a volar yo no seguiré yo no seguiré ese juego que solamente me harás llorar no te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mi no me harás llorar no me tirarás la bambola la bambola la vambola la bambola La va, la va, la va, la va, la va Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós y todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul del Puerto Amor La 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 La, la, la... Ya no soy el que tú amas, pero soy El que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Caminando por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo boulevard Chiquilina, chiquilina, el destino es así Y me alejas y me dejas Chiquilina, sin tu amor Ya no soy el que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo boulevard Por las calles de aquel viejo boulevard Y me dejas chiquilina, sin tu amor La 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 Sin tu amor Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía El destino te alejó Y mil voces por la calle Hoy me gritan que no estás Y soy solo un mamarracho Que olvidaste sin piedad Mamarracho 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 Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarracho Mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día Mamarracho Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Soy tan solo un mamarracho Que te quiere más y más Mamarracho 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 Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarracho 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 Siempre tienes que llorar Mamarracho Pero algún día Pero algún día A tus puertas El amor ha de llegar Mamarracho 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 Van cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves Saldiendo la cegada Quiero guardar por siempre Aquí en mis labios Ese sabor salado De nuestro adiós Voy a viajar a un mundo Que no conozco Que se llama tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento la secará Quiero llevarla siempre En mi recuerdo Para apagar el fuego En mi corazón Es la ley de la vida Que no se para Cuando le das amor Pagas con dolor Voy a viajar a un mundo Que no conozco Que se llama tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento la secará Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves Si no la ves El viento Si no la ves El viento La secará Va cayendo una lágrima Río verde, sentado a tu orilla quiero yo llorar Río, río verde y sobre tus aguas quiero navegar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Que en una bolsa es navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Río, río verde, ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, río verde y ya estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una bolsa navegar, llegar al mar Que en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una bolsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Te llamé porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos curamos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de mí, porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Déjame, porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de ropillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de ropillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Mucho más, te quiero más Más y más, 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 más Venite volando Tal y que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando La 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 Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Qué lejos has estado, qué lejos has quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al partir, y en ti quedó marcado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Ayer cuando te vi, te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí, que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma Aquellas obras que contigo yo escribí Mi corazón sintió querer, perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto, en qué camino Si no me das ya más tu mano para andar Como aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir, mil cosas sin hablar Pero no me miraste Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma Aquellas obras que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer, perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto, en qué camino Si no me das ya más tu mano para andar Como aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Llorando por tu amor Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión Recuerda, reías haciéndome sufrir La noche que yo te vi partir La noche que yo creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Ahora que sientes lo que es el amor Que tienes bien de frente al dolor Y lloras Y pides por favor Recuerda lo mucho que yo sufri por ti Las cosas que yo por ti perdí Lo poco Que ayer quedó de mí Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda 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 Yo te lo pagaré Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda 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 Yo te lo pagaré. ¡Mamá yo soy mi camino! ¡Mensan las cosas de la mano! ¡Y en mi país has que es mi mente! ¡Me olvidas lo que haces solo! ¡Sin si me chas de amor corriente! ¡Quiero ser un paro hoy! ¡Ven a mi rey de mejor! ¡Yo quiero ser un paro hoy! ¡Ven a mi rey de mejor! ¡Y si existe un escalón de felicidad! ¡No quiero ser un escalón de felicidad! ¡Ven a mi rey de mejor! ¡Ven a mi rey de mejor! ¡Y en mi rey de mejor! ¡Y en mi rey de mejor! ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes por pedir, gracias a ustedes por apoyar, gracias por estar Para ustedes son las canciones, para ustedes son los recuerdos Y también los recuerdo como por ejemplo este tema, a ver si se acuerdan de esta canción Esta tarde quiero hacerte un regalo Que te haga recordar lo que fue nuestro amor Ese disco escuchábamos juntos Lo compré para ti, para que pienses en mí Este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas recuerda Y es algo de mí Acepta este regalo, no me digas no Guárdalo, guárdalo La verdad, piensa Piensa en mí Piensa en mí A grandes amigos que tenemos aquí de la primera vez que llegamos a Truquillo Para un club que nos recibió con los brazos abiertos como siempre Para la Unión Buenos Aires A grandes amigos que tenemos aquí de la primera vez que tenemos aquí de la primera vez que se llama Vamos para la Unión Buenos Aires Vamos para la zona jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados más bien en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy son calienta como nunca por aquí Qué cosa de locos en verano junto a ti Qué calor de locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor y yo nunca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y sol voy en total Vamos para la zona jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la torne ya se aleja te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Qué calor de locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor y yo nunca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y yo voy a acordar Vamos para la zona jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados, nena Y yo voy a tocar Vamos para la zona jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy soy caliente como nunca por aquí Qué cosa de locos, el verano junto a ti Qué calor, qué locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor y yo nunca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y yo voy a acordar Vamos para la zona jugando en el agua te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven 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 junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba Como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Por la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Pero no pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y ver Tú me diste fe Amor y ver Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán el lluvio Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensarán en tus ojos Pensarán en tu boca Pensarán en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y ver Tú me diste fe Amor y ver Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán Pasarán la lluvia Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensarán en tus ojos Pensarán en tu boca Pensarán en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y ver Tú me diste fe Amor y ver Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Mi dolor Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendes No me sorprendes Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podías Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más No podías No podías Te juro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que hacer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Préjeme Bebé os textos Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste por mi vida, ¿por qué me he usado así? Todo, me lo han contado todo, y el triste desengaño Fue cuando yo te vi Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Solo para dar sedos a ese que fue tu amor Tengo el alma hecha pedazos Tú estás entre sus brazos Yo muero de dolor Mal hacer eso conmigo Dime, ¿cómo te olvidaré? Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Creí tocar el cielo Cuando te conocí Pero no despegué del suelo Tú estás entre sus brazos Y yo lejos de ti Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Tongé arregla Yo llegué, tú me hiciste trampa ¿Por qué no me hice trampa? debtor ¿Por qué me hiciste trampa? Este año fue cuando yo vení. 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 Ahora que todo es distinto y el otro amor ya te olvidó. Ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo. Ahora te lo ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor. ¿Por qué no vale la pena? Será que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Será solo un recuerdo con un poquito de miel. Será solo un recuerdo que irá bajo mi piel. ¡Cantamos! Porque no vale la pena. Es mejor que terminemos. Aunque tengamos que llorar. Es mejor que llorar. No vale la pena. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!